Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, segundo capítulo consecutivo que me salto a la torera, la norma que yo mismo me impuse, que era hacer una serie sobre artistas durolenses, pero creo que la ocasión lo merece, y es que vamos a hablar de José Luis Cuerda. Ya rompí la serie con motivo del nuevo disco de Manolo Cabeza Bolo, pero bueno, Manolo Cabeza Bolo también se lo merece todo. Además, Manolo Cabeza Bolo es de Zaragoza, bueno, vive en Zaragoza, aunque realmente él es de Carenas, que es un pueblo bastante cerca de la provincia de Teruel, y ahora pues nos vamos a ir a Albacete, que bueno, tampoco está muy lejos, o sí, es que está un poquillo lejos, pero vamos, tiene muchos puntos en común Teruel con Albacete, Teruel, Cuenca, Albacete, están esas tres provincias juntas, y tiene cosas en común, pues como digo, entre otros, José Luis Cuerda, que tiene esos guiños buñuelescos, digamos que Buñuel comienza el surrealismo y lo lleva a su máxima expresión, mezclado con un humor absurdo, que además es el humor que gusta mucho en España en general, pero yo creo que esta zona, lo que le llaman la zona despoblada de España y tal, bueno, de eso ya he hablado bastante, pues la zona fantástica, ¿no?, Cuenca, Teruel, Soria, Guadalajara, sobre todo Guadalajara, la parte, digamos, de Molina de Aragón, la parte más pobre de Guadalajara, que es el humor absurdo, absurdo, y hacer bromas con cosas, además luego comentaré que José Luis Cuerda, sí, algunos patrones, que a mí siempre me han encantado, ¿no?, y además, bueno, Albacete también en general, es una provincia que tiene cosas muy interesantes, yo no sé si la conocen o no, obviamente, pues yo hablo y no sé quién me va a escuchar, pero si no conocen, bueno, es donde nació José Luis Cuerda, donde nació también Constantino Romero, uno de los grandísimos del cine y de la televisión en España, entre las cosas puso voz a Darth Vader, o sea, se puede, bueno, y a Clint Eastwood, o sea, es que no se puede pedir más, luego, aparte, el programa del tiempo es oro, que, vamos, a mí me marcó muchísimo mi infancia, me encantaba, luego, cuando iba a hacer los trabajos, claro, en ese momento, que no existía internet, íbamos a la biblioteca a hacer los trabajos, seguramente la gente más joven no conoce esto, pero un poco les habrá pasado una cosa parecida, que es que empiezas a investigar sobre un tema y de ese tema te lleva a otro, haces clic, pinchas en un enlace, de un sitio te vas a otro, a otro, a otro, y acabas investigando, pues, de una manera más extensa, aquello que estabas estudiando, de lo cual estás haciendo un trabajo, ya que, muchas veces, el contexto es fundamental para llegar a una conclusión o para entender por qué pasó algo, no sé, una guerra, pues, ¿por qué ocurren las guerras? Bueno, pues, siempre hay unos preámbulos bastante poderosos para que llegue una situación tan trágica como una guerra. Bueno, pues, eso, que ahora lo hacemos a través de internet, haciendo clics en los enlaces o buscando varias cosas, y, bueno, buscamos una palabra o un concepto, un término, lo que sea, en Google y abrimos las cinco o seis primeras apariciones, bueno, pues, eso lo hacíamos antes con las enciclopedias. Bueno, pues, había un programa que, la prueba final era, daban una prueba, daban unos datos, y había que investigar a través de esos datos, ir pasando de una entrada de la enciclopedia a otra enciclopedia, a otro libro, ir encadenando los datos hasta dar el resultado final. Bueno, pues, esto, como digo, cuando yo estaba en mi época escolar, íbamos a las bibliotecas a hacer los trabajos, pues, nos marcaba mucho, y a veces jugábamos replicando este tipo de pruebas, ¿no? Nos poníamos entre los compañeros pruebas para picarnos entre nosotros y también, pues, de esa manera, quien primero había hecho un trabajo, pues, por ejemplo, de sociales, ciencias sociales, que era una asignatura que teníamos, o ciencias naturales o lo que fuera, y que muchas veces, pues, teníamos que ayudarnos de la bibliografía que había en la biblioteca. Los primeros que hacían un trabajo, pues, a veces ponían retos y, de esa manera, los siguientes que hacían esos trabajos ya tenían alguna línea para investigar y, además, se complementaba con la investigación de los primeros, lo cual, pues, al final, hacía que todos aprendiésemos mucho más. Bueno, y esto viene por culpa de un albaceteño, que es Constantino Romero. Bueno, también no me puedo dejar a Raúl Cimas y a Joaquín Reyes, que tanto nos hicieron disfrutar en Muchachada Nui, en Museo Coconut, en Laura Chanante y en otras producciones más. Ah, bueno, y, coño, yo quería hablar de cuerda, pero no me puedo dejar, hablando de albacete, de recomendarles, todos los que escuchan este podcast saben mi absoluta pasión por la Semana Santa Calandina, la Semana Santa del Bajo Aragón. Bueno, pues, en Albacete hay un municipio, bueno, hay una zona, ¿no?, pero, sobre todo, está Elgin, que tocan el tambor, no voy a decir que tan bien como en Calanda, distinto, ¿no? Es diferente, pero son también absolutamente geniales, o sea, no pierdan la oportunidad de verlos. O sea, yo les recomendaría que, cuando dejasen de escuchar esto, buscasen en YouTube Semana Santa de Elgin y lo escuchasen, alucinarán. Y, además, yo que siempre les recomiendo que vayan a la Semana Santa del Bajo Aragón, bueno, pues, también voy a hacer una recomendación que es difícilmente compatible, aunque yo lo he hecho, que es recorrer cinco horas de coche para estar en la Semana Santa del Bajo Aragón y luego ir a Elgin. Ya digo, alrededor de unas cinco horas cuesta ir de Calanda hasta Elgin, pero merecerá pena, ¿eh? O sea, ya digo, esa gente toca, que da... es una pasada. Pero, bueno, estábamos hablando de José Luis Cuerda, que es el motivo por el cual estaba haciendo este podcast y me divagando que parece que me patrocine la Diputación Provincial de Albacete, cosa que no es cierta. Hablaba del surrealismo y del humor de José Luis Cuerda, que tiene una trilogía. Luego, algunas de estas cosas se replican en otras de sus películas, pero tiene una trilogía imprescindible para cualquier apasionado del cine, que es Total, amanece que no es poco y así en el cielo como en la tierra. José Luis Cuerda tiene un problema, no creo yo que tiene un problema, y es que amanece que no es poco. Es tan, tan, tan buena la película y ha trascendido tanto, bueno, que, de hecho, continuamente en el imaginario popular se hacen chistes, se bromea, se utilizan frases de José Luis Cuerda. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un amigo, un señor mayor, que le gusta mucho estar en la terraza de, bueno, cerca de donde vive, en la plaza, al lado del parque de Delicias, en el barrio de las Delicias de Zaragoza, que le llamamos Garci Nuño por un personaje de amanece que no es poco que crecía en la tierra y tenía las barbas largas y blancas y tal, y siempre le decimos que está agostado porque le gusta ponerse al sol a leer y le decimos, Garci Nuño, ya estás agostado. Y que viene de esa película. Por ejemplo, ahora me acuerdo de otra cosa que hace tiempo entra en un grupo de WhatsApp una persona nueva, un amigo de un amigo mío, y le pregunto en privado, le digo, oye, Nacho, ¿y este Simón quién es? Y me dice, un calvo de Pamplona amanecista. Digo, ah, pues ya está. Si es un fan de amanece que no es poco, ya tiene una cosa muy potente. Luego, aparte, Dios economista, un tío de una mente brillantísima, pero es significativo que alguien cuando describe a otra persona diga que es calvo y de Pamplona como si fueran hechos excesivamente importantes o que a mí me fueran a importar. Bueno, el hecho de que sea de Pamplona significa que no... Bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Pamplona de Zaragoza. De hecho, alguna vez he ido y he estado con él. Pero, sobre todo, el hecho de que alguien considere como un elemento importante a la hora de describir a otras personas que sea fan de esa película en concreto, nos demuestra la importancia de Amanece que no es poco en la cultura popular. Tanto es así que hay incluso una asociación que ya lleva unos cuantos años, fue el quinto aniversario, ahora un par de años. Por lo tanto, es una asociación por el 2013 que a través de redes sociales y de una página que se llama Amanece que no es poco punto es organizar quedadas y ayudar a que esta película pues siga vigente, ¿no? Y que la gente pues siga recordándolo y demás. Además, es una buena excusa ir a estas quedadas, pues como digo, para conocer Albacete, que como digo, es una zona bastante desconocida por la mayoría de los españoles, pues ocurre como Teruel, ¿no? Teruel, Cuenca, Albacete, Soria, son zonas que la gente sabe que existe, pero generalmente no se acercan. En cambio, el hecho de que se haga una quedada de estas características allí, pues hace que sea una excusa perfecta para acercarse y como digo, merece la pena mucho el conocer Albacete. Bueno, también es cierto que a mí me encantan las zonas despobladas y me encanta el frío, entonces para mí es una zona pues que me resulta muy familiar. Y además, bueno, hablando del frío, hay una cosa que me fascina de José Luis Cuerda, la película está que comentaba la primera de la trilogía, que es Total, que cuenta la historia del fin del mundo y que empieza con un texto rotulado por encima de la imagen hablando del crudo invierno del año 2598 después de la gran nevada que mató a los pájaros y las ovejas. Y me gusta mucho porque siempre me he imaginado que el fin del mundo, a partir de ahí, de esa película, me he inventado que podría ser una cosa muy divertida hacer alguna película de algún apocalipsis zombie o algo así ambientado en calamocha después de un invierno, por ejemplo, podría ser o bien en un futuro, como en este caso Cuerda que habla del 2598, o en el pasado, en 1963, que fue cuando se registró la temperatura más baja registrada en una población habitada en España, 30 grados bajo cero. Ojo, no solamente mató a los pájaros y a las ovejas, sino que también la hierba y mucha vegetación murió en esa época. Además, ahora daríamos incluso más juego con todo este delirio que si el cambio climático y tal, no sé qué. Podría dar juego para hacer una película que hablase del cambio climático que eso llevó al fin del mundo o a un apocalipsis zombie o algo por el estilo y además ahora que gracias o por culpa de Tomás Guitarte se ha puesto tan de moda a hablar de la España despoblada como si fuera algo totalmente distinto al resto del mundo. A mí me hace gracia cómo escucho hablar en la tele y en otros sitios como si fuera un problema ser de Teruel o ser de Albacete o ser de cualquier otro sitio. Que no es ningún problema al revés, por favor. Esa creatividad y esa genialidad que tiene Cuerda seguramente lo tiene por ser de una zona despoblada y demás. No por ser... Generalmente la gente que vive en la opulencia no tiene esta creatividad. En cambio, cuando vienes a una región que lo que llaman deprimida al final no deja de ser un sitio con los recursos limitados y hay que ingeniarse más y darle más vueltas a la cabeza pues ya desde niño cuando quieres jugar y te ha caído una nevada que no te deja salir del pueblo durante cuatro o cinco días al final te tienes que buscar la vida y eso fomenta la creatividad y fomenta el ingenio y demás. Y además en todas estas zonas también incluso el humor es diferente a las zonas ricas a la gente de Madrid y Barcelona no les hace tanta gracia estas cuestiones como digo que tiene que tiene algunos parámetros bastante marcados aquí en Aragón le llamamos ser somarda Albacete no sé cómo le llamarán pero es por ejemplo una cosa divertida que es narrar con absoluta normalidad sin darle demasiada importancia cosas que son absolutamente imposibles por ejemplo me acuerdo en la película de Total hay un guiño muy divertido que es que un hijo supera en edad al padre de repente sin darle demasiada importancia por ejemplo como la película de Benjamin Button sino que un hijo pues un día va y supera en edad al padre bueno esto que es una cuestión absolutamente imposible precisamente eso que es imposible es lo que nos resulta divertido nuestro cerebro pues se mueve también por parámetros entonces cuando el cerebro recibe algo que no le encaja suele generar dos tipos de reacciones o bien hay gente que se pone mala leche de ahí los chistes hay gente que los chistes generalmente la gente se ríe sin embargo y más últimamente hay gente que se ofende o que hace como que se ofende hay gente que yo no me creo que cosas absolutamente inocentes realmente ofendan a otros esto por un lado y luego por otro lado otra de las cosas que repite de forma continuada a lo largo de sus películas José Luis Cuerda es por ejemplo darle mucha importancia a cuestiones que la mayoría de las personas no le dan importancia por ejemplo dedicarle una oda a una calabaza generalmente la gente pues pasa de las calabazas pero dedicarle una oda a la calabaza es una cosa que no es habitual y por lo tanto resulta chocante y por lo tanto resulta divertido y además otra de las cosas que Cuerda hace mucho es sacar los pueblos además pueblos pequeños por ejemplo esta película de Total o en el Bosque Animado saca estos pueblos con gente gente sana la gente generalmente en los pueblos el paleto que dice muchas veces la gente de las grandes ciudades en tono despectivo pero realmente es gente lo primero mucho más habilidosa lo que digo cuando te cae una nevada y sabes que vas a estar bueno incluso antes de que quiera la nevada cuando sabes que puedes estar varios días incomunicado eso te hace ser más avispado ya digo ya desde 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 crío entonces hace que la mayoría de la gente de los pueblos sepan un poco de todo por ejemplo de arreglar cosas todo el mundo pues sabe un poquito de albañilería un poquito de fontanería un poquito de carpintería ya que como estás acostumbrado a que en cualquier momento puedes necesitar yo que sé arreglar un enchufe o una bombilla y eso ahora antiguamente pues había electricidad y demás pero bueno con todo todo el mundo era avispado todo el mundo sabía una serie de habilidades por su propio interés o sea ojo que no estamos hablando de tonterías de de que la gente sea mejor o peor en los pueblos y demás sino que las propias circunstancias y tu propio interés egoísta de estar preparado ante una adversidad te hace saber de todo un poco y tu padre pues te enseña cosas y demás y luego tu tío lo que sé quien sea y ya desde niño pues empiezas a aprender un poco de todos esos oficios que luego es súper útil o sea te ocurren muchas veces cosas que estás trabajando aunque no te dediques a la electricidad pero hay muchas veces que necesitas tirar un cable pues si sabes un poco cómo funciona la electricidad sabes hacer empalmes y encima sabes cómo pasar cables por los macarrones que están dentro de las de las paredes y un poco cuando ves el entorno puedes suponer por dónde va a ir y cómo qué cajas están conectadas con otras cajas bueno pues te solucionan muchísimos problemas o como decía también en tono humorístico Leo Harlem muchas veces a la hora de saber el tiempo que va a hacer pues es mucho mejor la opinión de un pastor que no de muchos científicos el pastor ve cómo se mueven las nubes y encima si le afecta un poco el reumano no sé qué no sé cuánto pum y clava el día y prácticamente la hora a la que va a llover dice bueno pues esta tarde lloverá imposible que hace un sol bueno si te lo dice un pastor que esta tarde llueve ten por seguro que esta tarde llueve o sea no falla toda esta reivindicación de la España rural y de los pueblos una cosa que repite continuamente o que repite bueno cierta dándole cierta importancia y además lo muestra muestra a la gente de los pueblos como digo como personas sabias no se dedica a burlarse de otra gente de como hace otra gente de las capitales de decir como es de pueblo en los pueblos hay mucha sabiduría popular y cuerda potencia esa sabiduría popular y la muestra el mundo que es una de las cosas que también me gusta mucho del cine de este hombre e incluso tiene una película que es La lengua de las mariposas y bueno quienes sigan el podcast habitualmente saben que soy muy crítico con las películas que hablan de la guerra civil las películas españolas que hablan sobre la guerra civil suelen ser un coñazo todas sin embargo La lengua de las mariposas está muy bien hecha la película sí que es propaganda propaganda comunista pero no ni es maniqueísta hay unos que son muy malos muy malos muy malos y otros muy buenos muy buenos que es lo que más me revienta coño una guerra es una guerra y en todos bandos hay gentuza y hay asesinos y hay gente que aprovecha las circunstancias para putear a los demás o sea coño y en Aragón lo sabemos perfectamente por un lado los anarquistas fueron los que hicieron las salvajadas de Barbastro todos los 13 de agosto se conmemora la matanza de los 51 misioneros claretianos en Barbastro fue eso una masacre ya no solamente por los 51 misioneros claretianos sino porque al final pues acabaron cargando en esos días al 88% de los religiosos de la diócesis de Barbastro bueno entre otras cosas la muerte del obispo fue una barbaridad repugnante o sea como era obispo le bajan los pantalones ojo le bajan los pantalones estando atado a otro preso a otro preso mucho más grande que él o sea para que no se pudiera mover le bajan los pantalones diciendo a ver si eres hombre y comprueban que sí que tiene genitales masculinos y demás y entonces un no sabría cómo definirlo sin sin soltar una palabra excesivamente fea bueno pues un tiparraco le corta con su propia navaja le corta los genitales de un tajo y se lo llevan hasta el cementerio a base de de golpes a base de insultos bueno le hicieron fisuras en las costillas y demás es una auténtica barbaridad y ahí lo dejaron para que se desangrase o sea bueno pues eso que fueron anarquistas de la CNT también anarquistas hicieron que poco después de eso gran parte de Aragón dejase de estar en guerra cuando crearon el comité regional de la defensa de Aragón o sea que ni todos son buenos ni todos son malos ni siquiera dentro de una facción dentro de uno de los dos bandos contendientes tampoco son todos buenos y malos o sea había salvajes en los dos bandos y claro el estar en guerra es lo que permite a determinados energúmenos que puedan camuflar sus salvajadas porque hay una guerra y la gente muere y tal bueno también lo que digo lo de matar solamente por que una persona tenga una determinada ideología o una determinada creencia religiosa me parece una auténtica barbaridad bueno me parece no es una auténtica barbaridad bueno y ya que estoy comentando esto no pensaba no pensaba comentar nada de la guerra recomendarles una película sobre este hecho concreto de de las matanzas de Barbastro que se llama Un Dios Prohibido pero bueno volviendo a La Lengua de las Mariposas como digo es una película que aun siendo una película abiertamente propagandística está muy bien hecha además está basada en un relato de Manuel Rivas que también a su vez otra de las películas que también me gustan mucho que también son propagandísticas pero está muy bien hecha más tiene toques muy humanos porque habla de amor y demás que es el lápiz del carpintero que también está basada en una novela de Manuel Rivas y que además el propio Manuel Rivas junto a Cuerda y junto a Rafael Azcona o sea es que venía troika de guionistas para esta película escriben el guión de La Lengua de las Mariposas luego además el protagonista es Fernando Fernández que es también otro de los grandísimos monstruos de la interpretación además también anarquista uno de los grandísimos monstruos de la interpretación en España entonces comiencen esta película como digo yo que siempre soy bastante crítico porque suelen sacar unas películas excesivamente increíbles estas son son creíbles por un lado y humanas por otro lo cual me me gusta me parece una cosa bonita son películas dignas de ver así como Mientras dure la guerra de Amenábar que por cierto además esto es una de las cosas también llama la atención Amenábar que es a quien apadrinó el propio José Luis Cuerda hace una película horrorosa como es Mientras dure la guerra pero sin embargo en la lengua de las maniposas es el autor de la música de la película como la grandeza de Cuerda cuando tiene a su equipo además siempre solía grabar con grandísimos actores y muchas veces con actores que en ese momento estaban ahí un poco bueno despuntando y tal pero les faltaba y sin bueno actores o por ejemplo como digo con Amenábar que sobre todo se le conoce por su faceta de director y como Cuerda los impulsa lo cual también es fantástico porque consigue crear una escuela y una corriente de gente que aunque luego como digo se acaban pervirtiendo como pueda ser Amenábar como hizo películas fantásticas como Tesis y luego como hace cosas sin pies ni cabeza terriblemente sectarias y dogmáticas como es Mientras dure la guerra pero bueno mientras estaba ahí con cuerda mientras iba de la manica del papá Tesis la verdad que es un peliculón me encanta me parece una de las mejores películas que se han hecho en España bueno o incluso ya no solamente Tesis sino Abre los ojos que fue la siguiente creo que fue la siguiente película que hizo Amenábar también además fue no sé sería 96 y 97 o algo así las dos películas o sea que digamos todavía estaba ahí apadrinado o bajo el manto de de cuerda y son películas muy buenas o sea la grandeza de cuerda no solamente está en que hace grandes películas sino que impulsa también a otros cineastas profesionales del cine con lo cual genera una línea de influencia y luego la otra grandeza es la influencia que genera en el público como digo amanece que no es poco ¿quién no ha dicho multitud de frases? como cuando pues hay un cierto grupo de personas que están revoloteando y tal dejaos de tonterías y a hacer el flashback una frase de amanece que no es poco lo que comentaba antes de calabaza yo te llevo en el corazón otra que también me encanta yo es que he pensado que a mí también me gustaría ser intelectual como no tengo nada que perder eso es brutal o por ejemplo ahora que se utilizan tantas tonterías pues por ejemplo para decir que un negro pues en lugar de llamarle negro pues es decir cumbala no sé como persona racializada tonterías de esas es decir eres una minoría étnica y cuando contesta el negro de amanece que no es poco bueno minoría étnica y negro como un tizón y una de mis favoritas que es la de un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama y con todo esto tanto la influencia que ha dejado en la industria del cine como en el imaginario popular lo que ha conseguido es una cosa que no está al alcance de mucha gente y es que falleció antes de ayer sin embargo seguirá vivo mientras siga vivo cualquiera de los discípulos que ha dejado y sobre todo y esto durará todavía más tiempo mientras siga vivo cualquier fan de sus películas entre ellos la asociación amanecistas muchas gracias por haberme escuchado y espero haberles despertado interés por ver alguna película más de José Luis Cuerda ¡Gracias!